Comienza intercambio de rehenes entre Israel y Hamas. Hamas liberó a 24 rehenes que mantenían su poder. Se trata de tres israelíes que salieron de Gaza por el cruce de Rafá, junto con otro grupo de 10 tailandeses y un filipino que también estaban cautivos. Tras esta entrega, Israel excarceló a 13 prisioneros palestinos. Esta acción forma parte del acuerdo para librar a 50 rehenes a cambio de la excarcelación de 150 presos palestinos y una tregua en Gaza de cuatro días.